Donde estés hoy y siempre Yo te llevo conmigo, necesito cuidados, necesito de ti Si me voy, donde vaya, yo te llevo conmigo No me dejes ir solo, necesito de ti Tú me sabes bien guiar, tú me sabes bien cuidar Todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor Solamente con mi vida, pues tengo mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Tú me sabes bien guiar, tú me sabes bien cuidar Todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor Solamente con mi vida, pues tengo mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor No me dejes nunca, 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 nunca O sea, ha sido un gusto el poder grabar todas estas grandes canciones de Juan Gabriel y de los clásicos de México, con el Mariachi Gamamil en directo, tenemos un montón de colaboraciones en el disco nuevo, se llama México en mi corazón, sale mañana, mañana lo tienen aquí en formato físico y en formato digital en todas partes. Oye Natalia, cuando estábamos en La Voz el año pasado, tú decías que estabas emocionadísima de regresar a México, que este era un nuevo inicio para ti. Total. Este disco lo has vivido como si fuera tu primero, ¿no? Sí, no, 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 estoy súper feliz, o sea, porque aparte yo llevaba años queriendo hacer este disco de Mariachi, y todo el mundo me estaba diciendo, pero ya, canta Mariachi, ya, sí, ya, ya eres como nosotros, ya, órale. Y este, y... Te conté, una española que no dice vale, dice órale. Órale, órale, pues ya. Y la verdad que me ha dado muchísimo gusto, la he pasado increíble grabando este disco, y lloré mucho el día que lo terminé porque fue un sueño cumplido para mí, de verdad, estoy muy feliz. Eso, México de mi corazón, y sí está este país en tu corazón. Lo conoces bien y lo quieres mucho, lo has recorrido, lo has olido, lo has comido, vaya que está... Sí, no, o sea, yo he vivido acá ocho años y la verdad que ya me quedé así, ya me quedé clavada con ustedes. Tengo un problema serio ya con México. Oye, pues mañana sale el disco, por supuesto, habrán muchas presentaciones, seguramente estarás sorprendiendo, pues, con todos los colaboradores en alguna que otra presentación. Así que, Natalia, qué padre. Dices que son muchas las colaboraciones, ¿quiénes? Estamos, este, bueno, está Pedro Fernández, está Paquita la del Barrio, está Banda MS, está este Carlos Rivera, que ya salió... Este Yuri es el sencillo, es de ella, el de una mentira más. Estamos así divinas con las pelucas y todo el día así. Bueno, pero mira, este sábado vamos a estar presentándonos en el Auditorio Hotel Mex en Guadalajara, en la feria del Mariachi y la Charrería. Este vamos a estar también con Yuri y con Filipa Jordano. Y el 11 de octubre estoy en el Palenque de Guadalajara también. Perfecto. Sí. Pues todo lo bueno, Natalia. Qué emoción. Qué rico disco. Disfrútalo, disfruta la promoción, disfruta cada canción. Gracias al Mariachi. Un aplauso para el Mariachi Nuevo México, la compañía de hoy. Qué emoción, Mariachi Contraneros y tener a Natalia Jiménez. Mucho éxito. Gracias, Juanita, muchas gracias.